¡Suscríbete al canal! 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 Junta con Gus está disponible. Llega la banda a la tienda y pone todas las clases ahí y dice ¡No! ¡Mira papá! ¡No! ¡Mira papá! ¡Guarboliche! ¡No es clá! ¡Es una clá! Criticando, pues no sé. Y que me cambien por otra chava, que ya no salga yo y que salga otra chava, estaría bien. Me ahorro el trabajo, pero está bien, está divertido. ¿Qué sería malo ahora este vez sin mí? ¿Y qué plan tienes al futuro en tu vida? El rebote y además monta coreografías con sus pelotas y en patines. Tiene unos videos muy buenos que te recomiendo que veas. Un poquito más derechito. También se ve la evolución de un malabar. Thomas Dietz ha hecho mucho por el malabar y es por eso que es uno de los mejores malabaristas del mundo. Y ahora seguimos. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Tanja! La tercera forma de como celebrar un truco Esta es la cuarta forma de celebrar un buen truco ¿Por qué Alfred se quita la playera? Porque nosotros no somos malabaristas que va al semáforo El semáforo viene a nosotros Porque te enseñamos a malabarear Porque en Malabares TV traemos invitados Porque tenemos pulgares opuestos Es más cómoda al momento del lanzamiento Se morda mucho tu mano Son como de pielecita Sí, para agarrarlas están súper padres Mira, tíntala ¿Cuánto que tocaste? No manches, ¿qué crees lo que me pasó ayer? ¿Qué? Estaba así jugando Xbox 360 Y estaba jugando Halo, ¿sí me gusta? Y me subió a una sargento tercer grado Mayor, bien pasado Ok, ¿qué? Voy a hacer algo bien chido Mariana Bueno Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Yo soy Mariana Esto es Malabares TV Es el primer programa que vamos a hacer En este programa vamos a debatir y hablar sobre el malabar Va a estar muy divertido Bueno, hasta aquí el video de Blueprint de Andoves Espero que les haya gustado Recuerda, recuerda darle pulgar arriba Dale manito arriba a este video Compártelo con todos tus amigos Compártelo con tus amigos Con tu suegra Con tu novio Con tu amante Gracias por ver el video Gracias por ver el video.